El taller de teatro a cargo del profesor Daniel Conte realizó una obra denominada Entre lo humano y lo divino como cierre de sus actividades. La presentación se llevó la aprobación y el deslumbramiento de todos los presentes. Aquí te dejamos un fragmento de la obra para que la puedas disfrutar en tu casa. ¿Dónde se ha visto que un hombre no se cumple ni esto de sus casas ni de sus personas? El asiste a los enfermos, entierran las puertas, pero ¿qué se preocupa con el algoritmo? Se saca el pan de la boca para darse unos compagos. Y acá estamos, en la pudra en el centro. ¡Agua, agua, un poquito de agua, por favor! ¡Agua, agua! ¡Que te la traiga este! ¡Agua, agua! ¡Un poquito de agua, por favor! ¡Agua, agua! ¡Que estuvieras cruzando el desierto! ¿Qué te ganás vos, Peral, tan trabajando como burro? Si todo lo que conseguís lo tirás a alimentar de mi tiempo cuando nuevo tome y se te tumba. ¿Qué lo parió? Cerraron la herida en el pueblo. Veinte familias más quedaron sin trabajar. Habrá que ver cómo ayudarlo. Y hoy no juntes ni una moneta. A los repachones del pueblo les volvió la joya y se le traban los de dos pies. ¡Ah! Y dicen que a María Julia, la más beca del pueblo, mueve la cabeza para no gastar de lavar el pobre. ¿Quién sabe que la pregunta no chiste? ¡A la vago sea el señor! ¡Por fin se aportó de los pobres! Se frían con los señores y quitarle comer a todos que yo voy a repartir a todos los vecinos. ¡Pónganse con vos! ¡En mi tiempo! ¡Papá! Mira, voy a seguir pero... Iván, que tú estás saliendo a pedirle boca. La verdad es que a mí la boca se me echó, por supuesto. Si no me parece, me voy a enfocar arriba, la verdad es que me ha dado abajo. Dejate de eso ahora, ya podemos observar lo que pasa. Acá hay gato encerrado, eh. ¿Verdad que quise gato encerrado? Voy a matar tanto chorizo. ¡Comé! Che, está muy bien este quesito, se deshace en la boca. ¿Y el señor por dónde anda? Traigo, con nosotros salimos a la tapa. ¿No te vas? Ah, y acá traigo para mirar. ¿Y el señor? Parece que la pobreza fuera contagiosa, hacían ir sin saludar si quieren. ¡Ah! Esto para que se compre en casita lo que duermen en la calle. Oye, las putas cada vez hay más pobres. Esto para los que hacen piquetes, que aprovechen la plata de los ricos. ¡Ay, qué frío! ¡Buena! ¡Buena, mi santa! ¿Osté por aquí? No te le hagas sentir. ¿Y esa planta? Es la que vos repartiste para nomar del piloto. Yo no sé para ser el bien, eh. ¿Pero qué lo estáis por aquí? ¿No te das cuenta que me tenés a mí? A mis capataces. Y a toda la violanda del infiata con los brazos cruzados. Miren, don diablo, yo veo la muerte y la tengo en la iglesia diseñada. No se las puedo soltar porque el primero que agarra es a mí. Pero hagamos un trato. Le juego la muerte por alguna albita que tenga en el infierno. ¿Jugar contra mí? ¡Ja, ja! Pero no se da cuenta que desde que soy viagro nadie me ha ganado el juego. ¡Es todo cuerpo! Una caminada de armas. Contra la muerte y contra la tuya. ¿Y cuánto es una caminada de armas? Más o menos una. 33 mil millones. ¡Pago! ¡Epi! ¡Flor! ¡Para las pasiones! ¡Pierda! ¡Vos debes tener poder! ¡Ponerno! ¡Pueve algo que fuera limpio! ¡GA мед el infierno! ¡¿Usted qué?